La historia de Chacumbele. En Cuba existe una frase que es usada frecuentemente con el paso de los años. Se mató como Chacumbele. Pero la gran pregunta es, ¿quién fue Chacumbele? ¿Existió o es un simple producto del imaginario popular? Pues Chacumbele fue una persona real. Su nombre verdadero era José Ramón Chacumbele. Nació el 9 de noviembre del año 1912 en el pueblo sureño de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, Cuba. Desde muy pequeño se interesó por los circos y soñaba con ser trapecista. Cuando cumplía 20 años, un ciclón violento con vientos que superaban los 250 kilómetros por hora, mejor conocido como el ciclón de 32, arrasó por completo con su pueblo natal, generando olas de más de 9 metros de altura, unos 30 pies, y llegaron a penetrar hasta 20 kilómetros tierra adentro, lo que llevó a afectar ciudades como Santa Cruz del Sur, Camagüey, Júcaro, Guayabal, Morón, Ciego de Ávila, Nuevitas, Florida, Puerto Tarafa, Caibarien, Pastelillo, Camajuaní y Jatibonico. En total, se calculó que la pérdida de vidas humanas en el pueblo de Santa Cruz del Sur, se llegó a calcular en 2.248 personas. José Ramón se salvó al subirse con su perrita Lolita a un alto y frondoso algarrobo que se ubicaba atrás de su casa, pero su padre pasó a formar parte de la lista de fallecidos. Luego de esta tragedia, emprendió un largo viaje a la Habana junto a Lolita y el poco dinero que consiguió salvar. Una vez llegado a su destino, consiguió empleo como aprendiz de trapecista en el circo Santos y Artigas. Para ese entonces, la gran estrella del circo era el renombrado trapecista polaco Bronislav Korchinski, mejor conocido como el Gran Korchinski, quien alcanzó la fama internacional y del cual se hace discípulo, para posteriormente ser revelado como un nuevo y gran talento de los aires, escogiendo el nombre de Chacumbeles, integrando también a Lolita, su perra, al acto. Posteriormente, Korchinski recibe una oferta de los Estados Unidos y se marcha para dejar como estrella de la cuerda floja a Chacumbeles, acompañado de su perra, y se convierte en el primer cubano que logra hacer un salto triple sin red. Eventualmente, se suma a sus presentaciones Iona Savo, la muñequita húngara, quien era una judía húngara de una belleza impresionante y termina convirtiéndose en su amante. Todo parecía ir sobre ruedas, pero un norteamericano negro llamado Harry Silver, oriundo de Mississippi, que llegó a Cuba huyendo del racismo de los Estados Unidos y que cantaba, bailaba tap, hacía malabarismos y tocaba el banjo, se incorpora al circo. Entonces, mientras Chacumbeles hacía su acto de la cuerda floja junto a Lolita, contempló desde lo alto a Iona y Harry Silver besándose, lo que ocasionó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, llevándose consigo a Lolita, quien desafortunadamente perdió la vida al ser aplastada por su dueño. Pasó los siguientes seis meses en el hospital con varias fracturas, las dos piernas rotas y un pulmón perforado por una costilla, y además quedó con el dolor de haber perdido a su perrita. Como consecuencia de este accidente, quedó cojo y sin suficiente fuerza en las manos a consecuencia de la caída, lo que hizo que el circo se acabara para él. Eventualmente consigue trabajo en la policía y, estando sumido en la más profunda depresión, Chacumbeles regresa al mismo parque que lo vio llegar a la Habana y una noche de abril se quita la vida usando su pistola de policía. Después de su muerte, Chacumbeles pasa a la inmortalidad en una canción compuesta por Alejandro Mustelier y grabada por el reconocido trío Servando Díaz, que suprime la S final de su nombre y lo convierte en Chacumbele. Como a los cubanos les gusta omitir las S al final de las palabras, se hizo mucho más fácil con el tiempo llamarlo así. Cuenta la historia que si bien el destino fue cruel con Chacumbele, no dejó sin pasarle la factura a los dos que ocasionaron su desgracia. Jonas Savo abandonó Cuba y se marchó a Francia, ignorando todas las advertencias de sus amigos y familiares y a los nazis, por lo que estando en este país fue detenida y llevada al campo de concentración de Bergen Bersen, donde finalmente falleció. Por su parte, el negro Harry Silver se había convertido en famoso, por lo que más nunca volvió a tocar a una negra y dedicó todos sus esfuerzos a las mujeres blancas. Eventualmente Jonas se volvió una de sus conquistas y tuvieron una sensual y tumultuosa relación. Un par de años más adelante, regresó a Laurel a ver a su madre moribunda y como se había acostumbrado a vivir una vida de Dios de Ébano en Cuba, intentó hacer lo mismo en su tierra de origen, pero olvidó que en Mississippi no era la Habana. Al atreverse a estar con una mujer blanca esa misma noche, el Ku Klux Klan lo sacó a golpes y patadas de su casa, por lo que al día siguiente amaneció colgado de un árbol. Además, había sido castrado, por lo que le pusieron su miembro en la boca a modo de advertencia a los negros que pensaban en meterse con blancas. Y este es el final de la historia de Chacumbele, un pobre muchacho que luego de sobrevivir al ciclón de Santa Cruz del Sur, alcanzó la cúspide de la fama en el circo Santos y Artigas para luego quitarse la vida como consecuencia del mal amor de una mujer. De ahí la expresión, Chacumbele, el mismo se mató. Si usted lo sabía, recuérdelo, si no lo sabía, anótelo. Chacumbele, el mismo se mató. Si usted lo sabía, recuérdelo. Si usted lo sabía, recuérdelo. Si usted lo sabe,